¡Hola a todos! Bienvenidos a mi nuevo vídeo, un super haul de verano y bueno, me he vuelto loca últimamente comprándome cosas porque todo es preciosísimo, cuesta mucho trabajo decidirse y yo os traigo una selección de lo más mono que he encontrado estos últimos días por las tiendas, así que muy atentos que empezamos. Empezamos con esta camiseta preciosísima y tiene unos volantitos aquí en las mangas, una camiseta de algodón normal y corriente que me parecía muy mona para combinarla con estos chinos de Zara, color rosa ahí a tope, rosa fucsia y bueno, me los he pillado en la talla S porque llevan aquí elástico, entonces bueno, yo suelo usar una 36 y la S me queda perfecta. Y ahora quiero enseñaros este conjunto tropical, ya sabéis que este año se lleva muchísimo el estampado tropical, aparte de los cactus que están por todas partes, el estampado tropical es un must have de esta temporada, tenéis que tener prendas con estampado tropical como esta, con tucanes, palmeritas, me encanta. Y estos shorts que son con el mismo estampado, aunque es cierto que la tela es un poco diferente, tiene bolsillito, es elástico, por lo tanto hay menos problema con el tema de la talla y yo me he cogido la M de pantalón y la S de arriba. Bueno, quería enseñaros esta camisa, ojo se está yendo a la luz, es una camisa así con cuello de barco, con algunas florecitas, las mangas de campana, con estos fruncidos aquí, me parece monísima y yo me la he cogido en la talla M, para que no me quedara muy pequeña, para que me quede así un poco más anchita, pues aquí la tenéis. También quería enseñaros este vestido, por favor no me digáis que no es bonito, es preciosísimo, bueno, ideal, tiene por aquí unos bordados de florecitas, las mangas de campana, rayitas, yo diría que este vestido reúne un poco, como todas las tendencias en una, porque tiene bordados de flores, rayitas, mangas de campana, o sea, como todo en uno. Otro vestido, parecido pero no igual, es de tucanes, como he dicho antes, estampados tropicales y tucanes por todas partes este verano, tiene doble manga de campana, también un cuellito de barco así fruncido y vuelo por abajo, me parece precioso. Estos shorts, estos shorts, que siempre me dicen que lo digo muy brutas porque soy andaluza, tienen un bordadito de flores, veis que todo es o tropical o bordado de flores. Y este es la talla 38 porque viene un poquito justito y aparte no me gusta que me queden muy apretados. Y otra parte de abajo sería esta faldita, esta me la he cogido en la talla M y bueno, es de rayitas y me parece muy mona con el lacito hecho aquí delante y muy guay, muy cómoda para combinarla ahora para el veranito. Ya habéis visto que todo lo que se lleva son rayas, mangas de campana, bordados de flores y estampado tropical, yo creo que ahí reunimos todo. Atentos a esta prenda que os traigo ahora porque es una pasada, es esta chaqueta étnica que es muy, 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 muy brutal. Bueno, tiene como puntos de cruz por arriba, bolitas por abajo, después tiene un bordado de flores, es realmente brutal, es la caña. Eso sí, viene bastante grande, yo me he cogido la talla S y aún así es gigante porque es una chaqueta oversize para que quede así grandecita como veis. Y es que es lo más de lo más. Me he comprado esta cestita, no sé si la habréis visto ya por ahí, es monísima, me encanta. Tiene estos pompones negritos que veis por aquí, la cuerda no es muy larga para colgarla así, para colocártelo así de lado, no bandolera. Y por último, en el tema zapatos, pues no he encontrado tanto últimamente, tengo que esperar un poco más a ver qué veo por las tiendas. Pero sí que me he querido coger ya estas sandalias porque me parecen súper cómodas para diario, porque mirad, tienen un tacón bastante pequeñito, no es un tacón muy alto. Y no sé, las veo muy monas así arregladitas para ir guapa de diario. ¿Qué os parece? Bueno, pues este ha sido todo, este ha sido mi haul y quiero comentaros que si os ha gustado este haul podéis ganar una tarjeta de 30€ para gastar en este centro comercial. Y tienes que, por un lado, suscribirte al canal y dos, dejar por aquí un comentario diciendo cuál es la prenda que más te ha gustado de este haul y en la que vas a ir corriendo a comprarte. ¿Vale? Deja el comentario y suscríbete al canal, así de fácil y podrás ganar una tarjeta de 30€ para gastar en este centro comercial. ¡Mucha suerte! Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que si tenéis cualquier duda en mis redes sociales podéis buscarme y comentarme lo que necesitéis. ¡Un mega beso!